A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Durango, José Rosa Saispuro, reconoció a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y expresó, Toda mi admiración a la mujer duranguense y a todas aquellas que dedican su esfuerzo y su vida entera a hacer del mundo un mejor lugar para vivir. En un evento, el mandatario enumeró una serie de acciones que realiza su gobierno en favor del desarrollo y la equidad. Además, José Rosa Saispuro destacó la lucha en pro de la equidad, justicia, respeto y bienestar. Asimismo, reconoció el impulso y participación de la mujer duranguense, fundamental para la transformación del Estado. Acompañado por su esposa, la presidenta del DIF estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, señaló que desde el inicio de su sexenio, ha velado por la integridad y apoyo a las mujeres. Por ello, impulsó diferentes programas como la creación de micronegocios a través de crédito a la palabra de la mujer y jefas de familia, a la fecha se ha beneficiado a 11.000 mbres de manera directa. Durango cuenta con fiscalía especializada para combatir la trata de personas. Además, se han agilizado los procesos para responder de manera inmediata en caso de denuncia por feminicidio. PIC.twitter.com.cur.67f0rlig.José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, March 8, 2019 José Rosas Aispuro recordó que la puesta en marcha de centros de justicia para niñas, niños y adolescentes tienen el objetivo de garantizar la seguridad de menores víctimas de violencia. Recordó que la implementación de la alerta de género, que se emitió en 16 municipios, a través de acciones interinstitucionales y en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, ha funcionado de manera óptima. El mandatario entregó al Instituto de la Mujer una unidad móvil que recorrerá los municipios para atender a las mujeres que requieran algún apoyo o asesoría. Con información y fotos de Arroba Aispuro Durango anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.